Cuando uno un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. Bueno, señores, pues comienza el viaje. Esto es el Cabo de las Agujas. Empieza aquí la costa este, porque esto ya es el Índico, y lo de ahí atrás es el Atlántico. Bueno, nuestra primera parada es Plettenberg, Plettenberg Bay. Esto está como a cuatro o cinco horas, más o menos de aquí. Así que es probable que llegue de noche. Y allí me esperan Megan y Raidal, que son amigos de Miquel Silvestre, y a los que les llevo un ejemplar de un millón de piedras, dedicado por Miquel para ellos. Bueno, la historia es que Miquel, en su viaje por África, tuvo un accidente bastante cerca de aquí, bastante chungo, y nadie paraba a socorrerle hasta que paró Raidal, que es motero y transportista, y con la suerte llevaba un remolque para llevar la moto de Miquel. Llevó a Miquel al hospital, la moto la dejó a salvo en un taller, y bueno, pues en el libro, en un millón de piedras, aparecen fotos, y hay un capítulo que se llama Un ángel, dedicado a este momento. Luego también hay fotos de Raidal y Megan, su mujer, en Madrid, porque Miquel, en agradecimiento a aquello, pues les hizo un regalazo, que fue dos billetes de avión, y les alojó en su casa en Madrid un tiempo, unos días, vaya. Yo les conocía allí. Entonces, nada, la historia yo creo que les mola. Voy a llevar el libro. Ellos saben que llevo un libro, pero no tienen ni idea de que están tan presentes en el libro, y va a estar bien ver su reacción. Y nada, ese es el primer destino. Libras de montaña superfamosas. Mira, el GPS se acaba de poner nocturno, y a mí me queda todavía, pues, bueno, menos de una hora, espero. Pues las seis y media, y estoy llegando. Pero Raidal tendría que estar en una bicicleta esperándome. Le he llamado hace un rato, pero no se ve un carajo. Raidal! I need a wine, and a braai. No, 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 no. No, 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 no. Salud! Gracias. Este es el libro. El libro que hemos estado esperando por tanto tiempo. Sí, sí, sí. Y tienes que mirar. Wow. La princesa. La princesa, mi bebé. En el tráiler. El día que te conocí. No se olvidaré de ese día. Wow. Can you read it? To my best friends in Africa, Raidal and Megan. Never forget you. Never forget you, Miguel. Thanks, brother. That's awesome. We'll never forget you either and what you've done for us. Ah, look at that. Loading Miguel's bike. This is awesome. This is absolutely awesome. My mom is cheese. Can't believe it. Ah, been stayed. Oh, man. I remember this so well. Look at Toro. Miguel and Toro. Oh, beautiful. Thanks, brother. We'll never forget you. Oh, no ways. Oh, this is beautiful. I can't believe it. I cannot believe this. Jeez. Oh, this is amazing. Now you have to read the book. I will. It's very Spanish. It's very Spanish. Thank you, Miguel. Oh, man. You're a brother. This is beautiful. Oh, I can't believe it. Look at that. Say it again. You made me so happy with it. My big monkey. Big monkey. Very good. You see, Miguel, we're eating, but we've got no yellow one. You see, Miguel, we're eating, but 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 we